Hola Voy a contarte una historia real Historia Llevo aquí tanto tiempo que dudo que me hayas conocido cuando apenas me formaba entre las montañas La naturaleza me dio la fuerza para crecer y atravesar una gran ciudad La ciudad de las montañas Monterrey Mi inseparable compañera es el agua No puedo vivir sin ella Es seco si me falta Juntos hemos pasado por inmensidad de circunstancias naturales y sociales a través del tiempo De hecho, las personas de la ciudad me mencionan a veces con amargura Por los recuerdos de 2010 Dejaron sus marcas El huracán Alex azotó mi región Mi compañera El agua Creció y creció Fue algo natural Pero las personas empezaron a llamarlo Desastre natural Por las grandes pérdidas que se derivaron Lo que ellos no entienden Es que un desastre natural Es una creación social Consecuencia de la vulnerabilidad Que ellos mismos han generado Construyendo espacios económicos y sociales Donde, obviamente Habrá costos demasiado altos que pagar Puedes creer que antes del huracán Me pusieron un montón de pasto para que la gente pateara en un balón Hasta metieron pequeños autos para jugar carreras Llenándome de asfalto Quitándome lo que me da equilibrio Me faltó el agua Y simplemente Me saqué Perdí el equilibrio Hasta que Alex llegó Y reclamó todo aquello Que se había hecho mal Después de 8 años Hoy estoy más vivo que hace mucho tiempo Por fin me dieron la oportunidad de regenerarme No ha sido fácil He tenido problemas Que tarde o temprano tenían que llegar A veces La gente tira basura sobre mí Como si fuera a desaparecerla por arte de magia Y hay plantas invasoras Que no pertenecen a mi ecosistema Aún así Aquí estoy Renaciendo Sanando Estoy ayudando a la ciudad Haciendo un pulmón Para limpiar el aire Filtro la contaminación Y doy oxígeno A las personas de esta ciudad Cuando llueve El agua y yo Nos llevamos mejor Trabajamos en equipo Mi labor radica En absorber el agua Y evitar inundaciones Además El ecosistema que hoy albergo Es hogar de infinidad De especies Que son necesarias Para el equilibrio de la vida Incluso Han llegado a mi organismos Que pensé que ya no existía Que maravillan Me siento más vivo que nunca Y sé que la ciudad me necesita Quiero estar aquí Quiero acompañarte a que me conozcas Enseñarte todo Lo que sé sobre la vida Y el equilibrio en la naturaleza Puedo ofrecerte mi espacio Para que entres a caminar A explorar A preservar la vida que albergo Para ello Necesito tu ayuda No dejes que las malas decisiones De otros que solo buscan dinero Opaquen la belleza Y los beneficios ambientales Que puedo brindarte Protégeme Y yo te protegeré a ti Te daré una mejor calidad de vida Admírame Soy parte del paisaje de tu ciudad Yo te recibiré Y arena Monterrey Una ciudad más verde Más sustentable Pero no puedo hacerlo sin ti No permitas que rompan mi equilibrio Pues hacerlo Perjudicará a todos los habitantes Actúa Exige en mi nombre Y en nombre de las miles de especies Que hoy dependen de mí Y recuerda Debemos aprender del pasado Para no cometer los mismos errores Estoy dispuesto a ayudarte a construir Una ciudad sostenible Limpia Desarrollada Pero no solo depende de mí También depende de ti Me ayudas Me ayudas Me ayudas Gracias por ver el video